Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de ultimo minuto. Haitianos acudieron ayer al mercado de pedernales. La cantidad de vendedores que llegaron ayer al mercado municipal aquí se duplicó tras venir de comunidades de Oviedo, Juancho, Enriquillo y Paraíso, mientras empleados de migración detuvieron a decenas de haitianos indocumentados, y luego regresados por la puerta de acceso al territorio de Haití. Muchos de los haitianos ilegales se mantuvieron huyendo y escondiéndose para no ser atrapados por migración, auxiliados por miembros del ejército y llevados al décimo sexto batallón desde donde son devueltos a su país. Ha sido alrededor del mercado municipal de aquí donde los vendedores de productos agrícolas han estado comercializando en iguales condiciones, después del cierre de la frontera y pobladores haitianos de Hans, a, Pitre también se han ubicado en el mercado municipal de su territorio. Debido a esa situación, lo que era el intercambio comercial entre ambos lados se ha visto interrumpido en medio de la informalidad, ya que los haitianos no cruzan públicamente para evitar ser apresados aquí y devueltos a su país. Sin embargo, algunos de los haitianos indocumentados residen en el poblado de Hans, a, Pitre, mientras otros viven en sectores de pedernales, como Nuevo Amanecer, Los Altagracianos, entre otros, donde han alquilado casas pertenecientes a dominicanos y suelen agregar compatriotas haitianos. Ayer se observó haitianos documentados y otros ya conocidos vendiendo y comprando en el mercado municipal de aquí, tras cruzar la frontera a fin de adquirir productos alimenticios y llevarlos a su territorio, algunos llevaban en sus cabezas mayormente productos agrícolas y ropas usadas. A pesar de que en su territorio el portón de acceso para cruzar hacia este lado está cerrado por las autoridades haitianas, otros compatriotas que viven en condiciones de pobreza cruzaron a escondida, ante el temor de la detención y también por miedo a perder lo que adquieren o compran en establecimientos de pedernales en el mercado municipal. Los propios haitianos han criticado el cierre de la puerta de su territorio para impedir cruzar a pedernales. Haitianos y dominicanos advirtieron el peligro de la subsistencia, al no poder comprar los productos que ayudan a que la familia se alimente, cuando la distancia hacia pueblo de Haití se hace más caótica y lo accidentado de las carreteras, que llegar a pedernales y comprar sus mercancías y productos de la canasta familiar. Calificaron la medida como, un atentado a la vida, cuando las demandas siguen bajando y a los adquirientes haitianos les resulta más difícil comprar aquí. Mientras que por otro lado, la directora general de ética e integridad gubernamental de IGEIG, Milagros Ortiz Bosch, reaccionó la tarde de ayer, a la iniciativa del director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipime, Porfirio Peralta, de vender boletos a los empleados públicos de una actividad política. Con ello, Peralta, confirma que está desconociendo la Ley No, 41, 08 de Función Pública, que en su artículo 80 define como violatorias las siguientes acciones, requerir e inducir, u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros, dijo Ortiz Bosch a través de una nota de prensa. Peralta incurre en una ilegalidad al pedir, contribuciones forzosas en beneficio propio o de terceros, valiéndose de su autoridad o cargo, como textualmente dice la ley, recordó la funcionaria. Se trata, remarcó la titular de la gubernamental de IGEIG, de, violaciones a las que, a solicitud del presidente de la República nos referimos en el pasado Consejo de Gobierno, celebrado el lunes 31 de octubre. Al admitir Porfirio Peralta, cuya honestidad conozco, la venta de boletos a empleados, comete un error que se interpreta, valiéndose de su autoridad o cargo, obligándonos a solicitar públicamente al Ministerio de Industria, Comercio MIPIMES, MICM, y al de Administración Pública demandar la suspensión de esa práctica y recomendar a ambos órganos rectores las acciones pertinentes, subrayó. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.